¡Suscríbete al canal! Mi amigo Charlie y yo, que estábamos en el mismo instituto, que se llama Fred, y empezamos a hacer eso como reto tecnológico, un poco reto también un poco por ver si éramos capaces de hacer algún producto que a la gente le gustase, y ahí empezó todo, salió bien, el juego gustó, lo vieron en Indescom, al final salió también en Inglaterra, y bueno, decidimos hacer un segundo juego todavía más, vamos a decir, más complejo, ahí contamos con Paco Menéndez, con Camilo también, que era del equipo, e hicimos Sir Fred, que yo creo que en aquel momento era una cosa bastante ambiciosa por la cantidad de mecánicas que tenía y la complejidad del proyecto, ¿no? Y también salió bien, y ya finalmente decidimos hacer una empresa y dedicarnos a esto, fue un poco los comienzos, pero fueron años ahí muy, vamos a decir, gloriosos, porque en la época aquella de 8 bits, éramos tres empresas en España, y las tres teníamos éxito, reconocimiento internacional, y podías vivir de eso, haciendo proyectos que te gustaban, y era, bueno, digamos que ya me reciclé en la empresa muy joven, porque yo en realidad lo que me gustaba era la física, que es lo que estudié, pero nunca ejercí de físico, más que dentro de las tripas de estos inventos que hacíamos, estos proyectos. Así que es un poco la génesis de toda mi carrera, y te paso a Miguel, que no sé qué hago sentado al lado de un pirata, que me pirata, a ver, juego, o sea, es que esto es inaudito, pero bueno. Hola, bueno, bienvenidos a todos, y gracias por invitarme, bueno, pues, mi historia así un poco para, del desarrollo de emuladores, pues, todo comenzó porque yo quería volver a jugar a los juegos que yo... Los arcades, cuando estaba estudiando el BUP, iba por las tardes ahí a echar mi partida de arcade, a jugar al Daños and Dragons, y yo llegaba a mi casa y decía yo, ¿por qué no puedo jugar a esto en mi casa? Entonces, ahí comencé a investigar, a ver cómo funcionaba un emulador, por qué no estaba emulado todavía el Daños and Dragons, entonces justo coincidió la época en la que se pudieron leer las tablas de protección, se podía ya comenzar a hacer la emulación, y bueno, empecé a desarrollar ahí un emulador, primero yo solo, pues, Nebula, que emulaba con System 2, luego fuimos añadiendo System 1, Neo Geo, etc. Y ya, pues, me fui uniendo al equipo del Mamed, luego vino el emulador de SEGA Model 2, me uní al equipo también de Chancas, que hacían el emulador de Dreamcast, y bueno, junto con la gente de ese equipo de Chancas, son con los que fundamos Bleak Wars, porque dijimos, bueno, y esto que nosotros vamos a hacer funcionar juegos de Dreamcast en otros sitios, porque no lo podemos aplicar a hacerlo funcionar en consolas. Hablamos con SEGA, y bueno, tuvimos la suerte de que salió ahí el Jesse Radio, y desde entonces llegamos ahí haciendo ports para las plataformas actuales. Bueno, ahora que ya tenemos un perfil vuestro, bueno, ya sabemos, vamos al lío de esta charla, ¿no? El World Rally. A ver, la típica pregunta, ¿cómo surge la idea de este World Rally? Y creo que anteriormente había un juego muy parecido, ¿no? Para 8 o 16 bits. No recuerdo, no sé si había otro juego, lo que sí es verdad es que, ah, te refieres nuestro, sí, sí, claro, claro. Decía que, bueno, es que, claro, pensaba que hablabas en recreativas. Sí, nosotros hicimos con Carlos Sainz un videojuego que es Carlos Sainz, vamos, lo hicimos en Amstrad y Spectrum y MSX. Y, bueno, hicimos un acuerdo con él, la verdad es que todavía no era campeón del mundo, apostamos por él porque nos gustaban los rallies y sabíamos que iba muy bien y que lo iba a hacer bien. Y justo tuvimos la suerte que el año que ganó el campeonato del mundo, pues justo el último rally, que era el RAC, vino a España y tenía una presentación de nuestro juego en un concesionario de Toyota. Y vino directo al concesionario, con lo cual toda la prensa estaba deseando verle, no por nuestro juego, sino porque había ganado el Mundial. Pero fue, o sea, la verdad es que se portó fenomenal, vino a la presentación a pesar de haberse ser campeón del mundo y todo el lío que ellos suponían de agenda. Y, bueno, fue un éxito la presentación, obviamente. Y el juego, pues no lo hicimos internamente, lo hizo un equipo de Torlavega, que eran, habíamos trabajado con ellos ya, y ya sabéis que nosotros producíamos juegos en figurat de terceros para que había gente que no tenía mucho alcance en el mercado y también, pues, para tener más catálogo y poder publicar más. Y, nada, pues sacamos ese juego con ellos y les ayudamos un poco como productores a terminarlo y tal, pero básicamente el mérito era suyo y el juego quedó muy bien para ser la época de 8 bits. Y, nada, o sea, la relación con Carlos era muy buena y entonces el World Rally, la idea inicial era hacerlo con Carlos Sain. Era una licencia, es verdad que en las recreativas quizá no tiene mucho sentido o tanto sentido, porque aquí no hay marketing, aquí lo que cuenta es playability puro, el cajón, cuando lo abres que haya monedas. Y que se llame Carlos Sainz o se llame Rita la cantadora, me va a dar igual. Con lo cual, bueno, nos hacía gracia mantener un poco el tema de la licencia con Carlos y estuvimos hablando con él, con su manager, con Juanjo Lacalle, que eran los dos unos caballeros, la verdad es que siempre nos trataron fenomenal. Y les hacía ilusión que hiciéramos juegos con su imagen, ¿no? Y de hecho, pues en esa portada que veis ahí, el que está ahí es Carlos Sainz, obviamente, pero tuvimos la mala suerte de que se pasó a Lancia justo cuando íbamos a lanzar el juego. Entonces, nos destrozó el tema. Y le puse el casco de mi moto, que es ese SOI que hay ahí, para que no se viera que era él. Ese es mi casco, por si alguien quiere, de aquella época, ese es Kevin McGee, era el piloto que lo llevaba. Y bueno, el caso es que tuvimos que ponerle el casco a Carlos Sainz, pero todo el mundo lo conocía como Carlos Sainz, con lo cual, al final, por lo menos en España, el daño estaba hecho igual, ¿no? Y bueno, sí, había otro juego. Yo os puedo contar un poco el contexto en el que decidimos hacer un juego de rallies en isométrica. La verdad es que, bueno, esto empezamos a hacerlo en el 92, fue a raíz de una visita que nos hizo Julián, que era el Gaelco. Ellos tenían dos equipos de producción interna, de software, y luego eran muy fuertes haciendo hardware y distribuyendo, eran muy buenos. Y los equipos enteros habían hecho el Big Karnak en 91 y Thunderhook, parece que fue en 92, que era el que llamaban el Goku, que era parecido al de la Bola del Dragón. Y esos juegos iban bien, pero no eran el hit que ellos buscaban, ¿no? También querían diversificar, tener otros equipos que aportasen ideas y se fueron un poco a buscar qué equipos de software había por España, que hiciéramos programas o videojuegos comerciales en aquel momento. Yo sé que fueron a ver a otros, al final, a nosotros cuando nos vieron el equipo que éramos y lo que estábamos haciendo, como muy, sobre todo, vamos a decir, muy creativo, muy bajo nivel, les gustó y nos ofrecieron la posibilidad de hacer un juego, ¿no? La verdad es que tuvimos siempre libertad creativa con ellos y les propusimos hacer, nos hacía mucha ilusión hacer un juego isométrico, porque siempre nos habían encantado los juegos de Ultimate, como en Nightlord y todo esto, nos gustaban muchísimo. Y teníamos siempre las ganas de hacer un isométrico bien hecho y, además, juntándolo con los rallies, pues todavía mejor, ¿no? Y eso fue un poco la raíz de todo. Empezamos a hacerlo enseguida con un sistema que llamaban el modular, que no sé si tú lo has llegado a conocer. Era como, tengo por aquí alguna, a ver si soy capaz de hacer que esto baje, porque esto del Windows y yo estamos un poco reñidos. Bueno, aquí veis la máquina que se hizo en Atari, porque esto se vendió en Estados Unidos con la distribuidora de Atari, con la distribución de Atari, ellos sí hicieron un mueble dedicado. Realmente nosotros lo que hicimos fue, el planteamiento era hacer una placa para meter en un mueble con un conector Yamaha, que era el estándar en aquella época, y no hacer un mueble dedicado. En aquel momento la mayoría del producto que se vendía en recreativas eran placas, muy pocos hacían muebles, a lo mejor Sega o alguno grande hacía muebles, pero normalmente los fabricantes pequeños no. Decidimos hacer una placa con joystick y con volante, o sea, la idea inicial era joystick, porque el parque de máquinas con joystick era muchísimo más alto que el de volante, obviamente. Entonces decidimos hacerlo con joystick y luego adaptarlo a volante, ¿no? Pero esencialmente el reto era ese, un joystick es digital, es izquierda-derecha y hay que hacer un juego de conducción. Con lo cual luego os cuento un poco cómo la afrontamos. Y la distribución fue, pues como os decía antes, Atari en Estados Unidos, que eso también es muy nostálgico acordarse como Atari cogió esta máquina y realmente fue un éxito en Estados Unidos. Luego en Europa, por supuesto, que era el ámbito más de alcance de la distribución de Gaelco, y entró en Japón, que eso fue un hito también histórico para una máquina europea, entrar en Japón no había entrado ninguna, o para una placa, ¿no? Me acuerdo que nos contaba Julián que una de las pruebas que hacían a las máquinas que importaban en Japón era tirarla desde, no sé si eran dos metros o una cosa así, al suelo y enchufarla y que funcionase, ¿no? A mí me hacía mucha gracia, yo no sé si lo harían con sus máquinas japonesas, pero desde luego me parece un poco, no sé si son las nuevas o las antiguas fórmulas de proteccionismo que ahora nos trae Donald Trump, pero a la japonesa, ¿no? Bueno, os cuento un poco más, por ponernos un poco en antecedentes. Como os contaba, Gaelco vino a vernos y nosotros decidimos dar ese salto. En aquel momento, es verdad que los 8 bits estaban con un cierto declive porque estaban apareciendo las consolas de 16 bits, como la Super Nintendo, como la Mega Drive y también los PCs, y digamos que había un salto, vamos a decir, de inversiones o de recursos necesarios para hacer juegos en 16 bits, hacía falta equipos más grandes y nosotros, digamos que éramos un equipo pequeño y vimos la posibilidad de hacer en un entorno mucho más controlado, como son las recreativas, que al final no hace falta una profundidad de juego enorme, tienes que darlo todo en un minuto y medio que es lo que dura la partida, con lo cual era mucho más asumible por nosotros y nos apetecía mucho la aventura porque además combinar hardware y software en lo que puede ser las recreativas nos fascinaba la idea y de hecho así fue cuando nos juntamos, Gaelco y nosotros, yo creo que toda la compañía, Gaelco, dio un salto tecnológico porque hicimos cosas muy chulas, o sea, aparte de World Rally que salió muy bien comercialmente, es que hicimos una placa 3D la primera que se hizo en Europa la hicimos entre Gaelco y nosotros o sea, esto supuso un salto tecnológico importante y para nosotros, por supuesto, una forma de consolidar nuestra compañía en aquel momento, que teníamos dudas respecto a hacia dónde ir Os voy a contar un poco el contexto tecnológico en el que estábamos esto era todo 68.000, Motorola, que es como mi lenguaje natural después de Z80, que era como un poco más restrictivo aquí os enseño mi libro para que veáis que está currado tiene mil reparaciones, por aquí se ven todos los celos y demás pero bueno, esto era como mi libro de cabecera durante 10 años esto no lo sabía al dedillo y bueno, las herramientas de desarrollo eran muy, vamos a decir, muy primitivas lo del debugger y tal, eso no existía, no sabía ni lo que era es decir, nosotros depurábamos código a base de salir de las funciones y salir antes de que cascase aquello y detectar dónde estaba el problema y solucionarlo, básicamente cuando había un problema muy gordo, pues a veces íbamos a Barcelona que tenían un emulador, que era muy caro el emulador, pinchabas en la placa directamente el emulador quitabas el micro, el 68.000, pinchabas en el emulador y aquello tenía mucho más, bueno podías mirar el stack, podías mirar los registros podías mirar las últimas instrucciones que habían ejecutado con lo cual era una bueno, era un chollo, digamos para descubrir errores, pero ciertamente fuimos muy pocas veces a Barcelona a lo mejor dos o tres cosas críticas que sucedía algo en la memoria, algo raro, pero casi nunca íbamos esto es lo que os quería enseñar aquí veis en el dibujo cómo pasamos de un sistema modular que es este de aquí, que está sobre fondo malva, que era como una especie de rack donde había varias placas, cada una era como un plano, el plano de medias, el plano de fondos porque el hardware tenía separados los planos los sprites, el plano de medias, el plano de fondos y aquí a la derecha podéis ver lo que era la placa final en la que ya, pues digamos, estaba todo metido en el mismo circuito impreso de hecho, este sistema de desarrollo de la modular lo abandonamos durante este proyecto y ya no volvimos a usarlo nunca más ya Gaelco hacía como dos versiones de placas una en la que tenía RAM y tú directamente subías los gráficos allí y el programa todo y luego ya, digamos, la versión que se acercaba más a la final lo que tenía eran EPROMs que tenías que programar es decir, programar los gráficos en las EPROMs los subías metías el programa en las EPROMs los subías y todo eso al final la versión de producción quitaba las EPROMs y ya directamente eran pues memorias ROM, ¿no? bueno, entonces esto como os podéis imaginar las herramientas de desarrollo eran ensambladores muy básicos con editores de texto yo no recuerdo bien el orden no sé si empezamos usando GNU y luego Borland pero el TurboAssembler pero no recuerdo muy bien cuando Borland ya cogió y metió al 68.000 en su set de lenguajes pues probablemente usábamos Borland pero vamos, no me acuerdo os quiero contar también un poco los objetivos de este cómo afrontamos este juego y cuál era un poco la idea básicamente era juntar Isométrica con Rallys como os decía el tema de Carlos Sainz pero sobre todo el objetivo principal es tener el máximo alcance posible de distribución y para eso teníamos que hacer un juego sí o sí con joystick y otra de las cosas que nos interesaba mucho es que, bueno pues que al final la gente que estuviese viendo jugar tuviese vamos a decir fuese muy atractivo para ellos como si hubiese un espectáculo ahí de conducción que apeteciese mucho probar entonces la idea es mucho espectáculo pero con una asistencia a la conducción muy depurada es decir la clave aquí era hacer un poco de inteligencia a la conducción para que la gente sintiese que estaba conduciendo muy bien pero aquello pues le ayudaba mucho a conducir bien porque claro con esa perspectiva que es isométrica no es 3D no ves tanto espacio de carretera no ves tanto lo que te viene tenías que ayudar mucho a que las curvas las pudieras dar sobre todo si creabas cierta complejidad en los circuitos y ese fue ahora os explicaré cómo lo hicimos pero ese fue un poco nuestra fórmula el equipo pues os cuento básicamente éramos 3 Charlie Granados que en este caso le tocó hacer todas las herramientas de desarrollo bueno sobre todo el editor gráfico que permitía pues exportar los caracteres los bloques los superbloques los mapas para luego meterlos en la recreativa entonces era como una herramienta de desarrollo gráfico luego todo el diseño gráfico lo hizo Jorge Granados su hermano también socio de Cigurat que es el autor de Humphrey entre otras cosas pero que luego a partir de Humphrey se dedicó más a hacer los gráficos de la compañía y luego el diseño del juego lo hicimos más bien entre Jorge y yo porque las mecánicas todas las estaba muy interrelacionado el puzzle este gráfico isométrico con lo que íbamos a hacer luego en el juego y yo me encargué de la programación y del sonido básicamente más os cuento temas de diseño que son interesantes lo del puzzle isométrico este se las trae porque realmente tiene un mérito increíble lo que hizo Jorge si veis ahí en esa imagen de la derecha nuestras curvas son curvas es decir no son trozos de rectas o curvas a base de trozos de rectas sino que realmente tienen forma curva teníamos tres niveles de curvas como según el ángulo de giro pues más cerradas eran las cortas las medias y las largas todo eso encajaba encajaba con los espejos de los caracteres para que estuvieran en las dos direcciones y todo esto es mérito de Jorge la verdad es que es bastante espectacular el puzzle que se curró de gráficos teníamos como tres niveles en los mapas teníamos unos superbloques que codificaban zonas que eran replicables que se podían juntar como por ejemplo trozos de recta luego existían los bloques que eran más pequeños que eran como un tipo de curva determinado las cortas las medias lo que os decía antes y luego los caracteres los caracteres codificaban aparte del propio carácter estaban en 16 bits lo que codificaban también era la información del terreno muy importante pues si pasabas por tierra se comportaba de una forma o echaba un tipo de nubes de un color si pasabas por asfalto dejaba marcas de goma y si llegabas a un salto pues tenías que saltar y todo eso estaba en formación de los caracteres codificada es lo que llamábamos nosotros durezas también porque también estaba codificada la información de rebotes es decir los ángulos en los que tenía que rebotar el coche cuando chocaba lo que pasaba una vez por ciclo es que según la dirección del coche rellenaba una especie de cuadrícula con todos los caracteres que había debajo y después según la dirección también comprobaba parte de esos caracteres con la información del suelo que tenía y así podía detectar los rebotes podía detectar el terreno en el que pisaba era un poco el sistema después otra de las novedades del juego que yo creo que está bien mencionar es que fue el primer juego que nosotros sepamos de conducción que incorporaba curvas vamos a decir unas flechas para marcar la dirección de la curva en este caso más allá incluso te da información no solo de la dirección de la curva sino de la forma que tiene la curva esto lo hicimos como os contaba antes había muy poco espacio hasta de visibilidad en el juego y hasta que llegaba la siguiente curva no sabías cómo iba a ser necesitábamos fue casi un imperativo nos lo inventamos luego lo vimos en juegos como Sega Rally o muchos otros que lo implementaron también y creo que es otra novedad que nos inventamos en ese momento y luego os quiero enseñar el coche un poco hablando del diseño artesanal de los gráficos que creo que merece capítulo aparte lo tengo aquí un poco entre algodones bueno aquí como veis esto es una maqueta de tamilla que no tenía por supuesto los colores del coche de Carlos Sainz ni nada y lo que hizo Jorge fue pintarla entera de los trozos del rack donde venían todas las piezas sacó una especie de símil barras antivuelco que no lo son son trozos de plástico donde estaban sujetas las piezas y luego se curró unos muñecos de plastilina que pintó también los cascos y tal y los metió dentro y bueno con esto hicimos todos los sprays del juego pues simplemente poniendo una cámara según el ángulo de la perspectiva isométrica que sabéis que es 2XY pues con ese ángulo fuimos capturando el coche en todos los ángulos que eran como 24 posiciones a 15 grados y con eso con las ruedas en una dirección y a otra y rectas conseguíamos todo el set de sprays del coche así lo hicimos el tema de las curvas y del terreno también fue porque por ejemplo la nieve no sabíamos como hacerle al final Jorge en el suelo ahí en Cigurat y con espumas echábamos por encima y hacíamos una foto y con eso hacíamos las texturas de la nieve con lo cual pues imaginaos lo artesanal que era todo os voy a contar un poco el tema de conducción el tema de la conducción como os decía antes tenía mucha asistencia la clave era que teníamos que conducir con un joystick entonces lo que hicimos fue hacer dos tipos de movimiento uno era movimiento en rectas en el cual vamos a decir que lo que hacías con el joystick generaba muy poca deriva del coche si no lo que sucedería es que te ibas a dar con las paredes todo el rato entonces el movimiento era muy suave más de de giro y luego cuando entrabas en las curvas había otra esto lo hacíamos marcando como veis aquí con unas rectas que atravesaban el mapa y cuando pasabas una recta detectabas que había un cambio de zona y estabas en curvas vamos a decir si pasabas esta de aquí abajo roja pues entrabas en movimiento en rectas y se comportaba de otra forma por supuesto las curvas tenían varias secciones y cada vez que pasabas una sección lo detectaba y cambiaba ahora os diré por qué era importante esto entonces con este tipo de sistema de marcaje íbamos marcando el circuito y así sabíamos en qué zona estábamos y cómo se conduce también Carlos Sainz pues por esto la clave está aquí en realidad lo que intentábamos era utilizar la tangente de cada sección de curva que es esta bueno esto lo he hecho ya mano alzada se nota por qué no he hecho gráfico porque o sea como podéis ver no es que se hable lo he hecho y es un poco guarrillo pero bueno la recta esta azul que veis sería la tangente del ángulo que es como la trazada ideal lo vamos a decir el ángulo de referencia o el vector de referencia luego tenemos una curva verde que simboliza una dirección del coche que podía ser que nos estamos saliendo de la curva nos vamos hacia afuera como veis el ángulo es abierto es hacia afuera y la dirección la D2 esta que es roja pues es lo contrario tenemos una dirección hacia adentro entonces qué pasa que simplemente por producto escalar de vectores podemos saber el ángulo que tenemos entre la tangente y nuestra dirección y si ese ángulo lo que hacemos es un movimiento para veces un movimiento como más un giro más brusco y si estábamos por dentro es decir si estábamos en el interior del ángulo lo que hacíamos era que el giro fuese muchísimo más suave de esa forma si nos íbamos a salir al girar giraba muchísimo el coche y nos acercaba la tangente si nos habíamos ido por dentro que era una cosa que nos daba mucha rabia Jorge y a mí lo de en un juego de coches nunca te das o sea darte por dentro salirte por dentro en una curva es algo que no le pasa nunca a un piloto te puedes salir por fuera porque vas pasado pero salirte por dentro salvo que tengas un choque con algo digamos que la fuerza centrífuga nunca te deja irte hacia adentro entonces lo que hicimos de esta forma es proteger eso de irte por dentro como era tan crítico con el joystick pues de esta forma lo que hacíamos es que sección transcripción en las curvas el coche se iba acercando a la trazada de la tangente de las curvas esto al final lo aplicamos bastantes veces en otros juegos pero aquí abajo se supone un ejemplo de un videojuego que hicimos para móviles en 2005 Fernando Alonso y en 2007 me parece 2006 Pedrosa y estos juegos lo que hacían era como había más pilotos en pista esa trazada ideal en vez de ser una sola tangente lo que hacíamos es con curvas de Bezier hacer en un mapa la trazada que nosotros creíamos por dentro y la de por fuera y tal y los pilotos en el juego pues se metían por la curva que fuese y utilizaban según cuál fuera su posición con lo cual es como sofisticar este sistema con curvas de Bezier que puedes tener mucho más grano fino en la trazada ideal pero básicamente el principio era el mismo si estás por fuera te hace girar más rápido y si estás por dentro te hace girar más lento este es un poco el secreto de la conducción bueno nada el sonido simplemente contaros también porque hay gente que le llama la atención que es decidimos digitalizar frases y ir poniéndolas no siempre pero si sales de una recta lo normal es que estés en la aceleración y metes una frase de aceleración y al final todo esto encajaba muy bien y quedaba muy sorprendente respecto a lo que me estaba comentando Julen que es lo que os voy a contar ahora hicimos unas primeras pruebas en un salón había dos tipologías de salones los más casual que estaban en centros comerciales y los que eran más de barrio donde el público siempre el mismo entonces hicimos pruebas y lo que decidimos bueno Gaelco que conocía muy bien el mercado decidió que esto había que protegerlo porque había una piratería súper profesional en aquel momento que tiraban hasta de microscopio y mirar las obleas de silicio y copiarte radicalmente o sea y funcionaba así y tenía laboratorios para hacerlo entonces se dieron cuenta de que si salíamos tal cual pues probablemente iba a ser un desastre porque nos iban a copiar enseguida y lo que pasaba es que te copiaban y no era un mercado muy cerrado se conocían los mayoristas y tal y en cuanto salía una copia que siempre salía más barata que la original dejabas de vender al día siguiente porque empezaban a comprar la copia siempre que la copia funcionase claro entonces la clave era proteger muy bien la placa para que no fuese copiable o si era copiable que no funcionase bien entonces hicimos como una doble estrategia por un lado una protección por software que era como lo que llamábamos putadas perdón por la expresión pero ahora sí era una serie de putadas concatenadas la idea era hacer una serie de comprobaciones durante la partida pero muy raras es decir por ejemplo entra una moneda hay dos exhibiciones dos demos entra otra moneda alguien muere en un tramo dos demos siguientes haces una comprobación y mira si estás corriendo en una placa original que eso lo hacías mirando un hash o mirando una posición de memoria a ver si tenía un valor concreto eso no podías hacerlo directamente porque en las pruebas de laboratorio de la copia pirata enseguida miraban donde había lecturas de memoria y si lo hacías muy pronto te lo descubrían y te lo eliminaban te lo hacían un bypass entonces si lo hacías con una vamos a decir una secuencia tan rara era muy difícil de reproducir en laboratorio se reproducía cuando había condiciones de juegos reales con mucha gente jugando pero si no no se puede entonces era una manera por software también la protección más eficaz fue la de que era un chip que era en aquel momento era bastante nuevo tengo entendido y Javier Valero que era ingeniero de hardware de Gaelco decidió que íbamos a incorporar el Dallas como protección por hardware que consistía en meter un chip que estaba dentro de una carcasa si levantaba esa carcasa para copiar ese chip tenía una batería y se descargaba se descargaba inmediatamente se quitaba el contacto y se borraba la memoria con lo cual lo que me dijo Javier es tienes que meter toda la conducción en un K que es lo que tiene el Dallas y yo lo que hice fue extraer las cosas más críticas de los algoritmos de las tangentes y tal lo metí ahí y claro al final estaba muy protegido salió bien el sistema de hecho salió una copia en Italia esa copia iba fatal porque no se podía conducir o sea el coche se chocaba con todo claro no tenía la conducción no consiguieron sacar el Dallas y hasta se les puso una demanda me pidieron que les imprimiese todo el código imaginad todo el código con una empresa matricial de esas como así o sea llegó al juez y el juez dijo esto no no se atrevió a decir nada al final la demanda no salió adelante pero conseguimos parar las ventas de la copia porque básicamente no funcionaba no porque la demanda prosperara y este fue un poco el tema del Dallas y yo creo que aquí nos podías contar un poco tú cómo te puteó a ti el tema del Dallas un poco ¿no? Sí pues claro todas estas protecciones que ellos hacían para que no se pudiesen hacer copias copias piratas de los juegos pues al final nos atacó cayendo a nosotros el problema de forma los daños colaterales de esa protección era que luego a la hora de meterlo en un emulador pues no podías no podías emularlo porque no funcionaban exactamente esas protecciones entonces llegaba el momento de llegó el punto de MAME yo tengo el War Rally dumpeado eso lleva un 68.000 lleva dos tilemaps lleva sprites vamos es lo que llegaban casi todos los juegos de aquel momento eso en MAME está más que emulado y decía ¿por qué no puedo jugar yo a War Rally en MAME? claro pues porque ese juego tenía las protecciones para evitar que hiciesen las copias de hardware y eso nos estaba afectando a nosotros también actualmente el juego tenía dos protecciones que era el Dallas el famoso Dallas y otra protección que era que la RAM de vídeo estaba encriptada entonces la RAM de vídeo era cuando yo voy a poner el texto tal o voy a poner el trozo tal pues en vez de poner el código 27 que tengo que poner para que salga este trozo de pista yo ponía el 4 y eso internamente o el hardware que había dentro de los chips de la placa lo convertía y acababa escribiendo el valor correcto para pintar eso estaba en MAME era conocido sabían que estaba ese problema y aprovechando había un no era un fallo pero bueno tal y como estaba diseñado las escrituras eran encriptadas pero las lecturas no entonces tú podías escribir el valor encriptado pero cuando lo leías leías el valor desencriptado que eso también lo utilizaba para comprobar creo que si era original o no utilizaba sacaba de ahí para hacer un salto en una tabla entonces si no lo habías desencriptado bien acabas ejecutando basura por ahí entonces cogieron de MAME enchufaron un un emulador de 68.000 un fluke de estos que lo ponían ahí generaron todas las valores escritos y los leyeron todos el problema que eso dependía también de la dirección en la que lo escribías no era solo el valor entonces empezabas a multiplicar tengo 16 bits de valor y me parece que eran 17 bits porque eran 128 cards de video RAM y ahí 8 gigas de datos pero luego resulta que esto después que WarRally tenía una vuelta de tuerca más extra cuando hacías una escritura de 32 bits en el 68.000 la encriptación de 16 en 16 primero escribe uno luego escribe el siguiente esa escritura específicamente la encriptación del Word del que habías escrito primero entonces la tabla comenzase a tener ahí permutaciones de gigas y gigas y gigas y gigas entonces esa tabla inicialmente estaba incompleta no sé una parte estaba hecha con tablas y otra parte estaba intentando adivinar el algoritmo eso no lo supimos hasta que no llegamos a la siguiente protección que era el Dallas el Dallas era un chip que internamente era un procesador muy sencillo era un procesador de 8 bits un 8051 que tenía creo que eran 32K como mucho de ROM dentro creo que no se usaba no se usaba todo era como 8K o así lo que se usaba y tenía la peculiaridad de que estaba diseñado para que no se pudiese leer ese chip llevaba una RAM donde se almacenaba el programa una RAM alimentada con una batería como decía él si quitaba esa batería esa RAM se borraba pero además el control en esa RAM no se grababa tal cual era el programa sino que a través de un loader que tenía el propio Dallas se le enviaba por una conexión serie con lo cual cada una de las placas tenía que programarse una por una ese Dallas generaba una clave aleatoria interna que se guardaba dentro que no se podía leer y usando esa clave encriptaba lo que se estaba escribiendo con lo cual cada placa de WordRally tenía una copia distinta del programa almacenado en la RAM y además ese chip tenía un pin que se llamaba el SDI que era Self-Destruct Input que cuando ese pin se activaba se borraba esa clave que tenía dentro con lo cual intentaba ejecutar el código pero como la clave estaba borrada empezaba a ejecutar basura y no funcionaba nada entonces en MAME estaba funcionando el juego estaban funcionando los timemaps o eso creíamos pero el juego no funcionaba porque al arrancar daba error del coprocesador me lo salto me lo salto pero luego no funcionaba el input no se movía el coche no se manejaba había otro en el WordRally por ejemplo creo que las flechas tampoco salían la indicación de hacia dónde eran las curvas entonces claro hacer que eso funcionase en algunos juegos de MAME se hacía digamos en alto nivel pues cogías y más o menos intentabas intuir qué es lo que estaba haciendo y si no era una operación muy compleja pues lo emulaba pero WordRally era muy complejo lo que hacía dentro no sabíamos qué hacía exactamente ahora nos comenta que estaba haciendo los cálculos de las tangentes y todo eso todo eso adivinarlo sin saber cómo funcionaba originalmente era muy difícil además que no existían copias sin proteger porque de otros juegos de Gaelco a veces no sé si sin querer o por qué aparecían copias que no estaban protegidas entonces claro pues si estaba la copia sin proteger sacabas el código de ahí lo metías en el otro sabías ya lo que tenía que hacer y ya lo hacías funcionar entonces en el caso del Dallas era imposible sacar ese programa y todo siguió así durante 15 años 15 años sin que nadie pudiese hacer funcionar el WordRally en otra cosa que no fuese la placa original hasta que bueno pues por casualidades de la vida coincidimos en una charla de retracción también en la Lleida Land Party del 2008 en Retro Lleida coincidía ahí en una mesa de redonda quedábamos David Guaita Javier Valero y yo Javier Valero es quien diseñaba el hardware de Gaelco es uno de los fundadores de Gaelco entonces por la mañana habíamos estado hablando de los juegos que hacían entonces yo le comenté lo de WordRally pues es que el WordRally es un juego súper querido que no podemos jugar porque no tenemos el programa del Dallas él me estuvo comentando todo lo del Dallas y tal me habló también creo que era igual era el juego que decías tú que hicisteis en 3D el Speed Up creo que era que habían estado haciendo un juego el Radical Bikers entonces estuvimos comentando esto y bueno pues él era de creo que vivía en Lleida o por ahí entonces él ya se fue a su casa a comer y la charla la teníamos por la tarde y estábamos por la tarde en la charla y estaba hablando de emuladores de Mame y tal él había estado hablando también de las recreativas y llega un momento de la charla y dice bueno pues te voy a dar una cosa saca la mano al bolsillo saca un pendrive de Gaelco y dice toma aquí tienes el programa del Dallas sin encriptar para que podáis emular el World Rally entonces bueno ahí vamos eso fue ahí como que se había aparecido ahí el milagro que todos estábamos esperando para poder jugar a World Rally yo rápidamente ahí se lo comenté a Manuel Manuel Abadía que es quien hacía los drivers de Gaelco para Mame y que llevaba mucho tiempo ya retirado del Mame y vamos cuando recibió el correo a los 10 minutos me escribió y me dijo me has hecho volver a Mame me has hecho ahí recuperar la ilusión ahí en hacer funcionar el World Rally entonces esto en un par de semanas apañamos el core que había del 8051 para meter pues todos los periféricos extras que tenía el Dallas y entonces ya estaba funcionando el coprocesador claro nosotros no sabíamos que hacía el coprocesador simplemente como el core estaba funcionando el programa lo teníamos lo pusimos y ya todo daba ok todo funcionaba entonces descubrimos el problema de la RAM de vídeo y claro de Mame no sabían no sabían por qué algunos tiles salían bien y algunos salían mal entonces como teníamos el contacto de Javier Valero pues yo seguía hablando con él él me decía que no se acordaba muy bien de cómo funcionaba eso a ver si le podía dar alguna pista de qué es lo que nos hacía falta entonces le estuve comentando pues todo lo que teníamos las tablas y tal y entonces él nos dio la la pista ahí de es verdad cuando se hace una escritura de 32 bits hay que coger en los otros 16 bits anteriores entonces justo con eso pues ya tuvimos ya toda la información ahí dentro de Mame hay gente que son matemáticos hay unas máquinas que son capaces de sacar el algoritmo a partir de las tablas pueden ir viendo o sea sacaron ahí un algoritmo súper complejo además con sumas restas y tal y entonces ahí ya teníamos el World Rally por fin funcionando hubo que añadir de extra pues lo de la fase de la noche porque eso era era un añadido al hardware que no tenía los otros juegos anteriores de Gaelco en el Mame todo funciona como por módulos entonces pues al final tienes casi todos los juegos de Gaelco usaban lo mismo pues el mismo sistema pero este utilizaba de extra que era capaz de que cuando tú pintabas un sprite con un flag determinado en una posición hacía que ese sprite en vez de pintarse tal cual cambiaba la paleta de lo que quedaba debajo entonces cargabais supongo la paleta de oscura y luego la paleta iluminada y hacía que pues los focos en realidad era un sprite con la forma del foco y entonces donde caía eso se veía la parte iluminada y donde no estaba se veía la parte oscura y así pues se consiguió emular el World Rally pues gracias a Javier y al Dallas pero claro seguía habiendo juegos de Mame que seguían usando el Dallas y por tener la protección de un juego eso no nos habría para nada ninguno de los demás juegos por ejemplo pues el Thunderhook 2 o el World Rally 2 y estos juegos se mantuvieron así hasta el año pasado o sea 25 años bueno menos porque el World Rally 2 salió un par de años después pero más de 20 años protegido ya lo querían algunos juegos de PC conseguir estos 20 años sin que nadie le copiara hasta descubrió una forma de leer el Dallas a base de pues esnicear el bus además el Dallas tiene muchas cositas ahí para evitar que lo pirateen porque cuando va a hacer una lectura a veces hace aleatoriamente lecturas a otro sitio para despistar para que no sepas si estás haciendo una lectura buena o mala además estas lecturas siempre son las mismas o sea no es aleatorio dices ah pues me quedo con las buenas no cuando lees esto siempre hace primero una a otro lado entonces no sabes cuál es la buena es esta o es esta estaba diseñado ahí muy bien además había una versión militar que tenía incluso una capa encima para que no lo pudiesen leer con microscopio de no sé qué con las cosas ahí súper avanzadas que había para poder leer todas esas protecciones pues existía una versión aún más avanzada que esta y el año pasado por fin consiguieron leer a base de pues una FPGA enchufada al bus de datos al reset a los puertos del Dallas porque al final había un microcontrolador entonces tenía un puerto ahí de 8 bits sin usar y había una instrucción del 8051 que saca esto por el puerto C entonces enchufaron ahí a base de ir probando a darle diferentes valores a ver qué es lo que hacía digamos a ir probando a base de prueba-error conseguir escribir un mini programa que lea toda la memoria y la saque por ese puerto y así consiguieron sacar el programa del Thunderhook 2 y del World Rally 2 y por eso ahora ya se puede jugar en MAME y además no solo eso sino que todas las placas que mueren porque la batería se agota se pueden volver a programar y a resucitar de hecho yo tengo una placa de World Rally que la compré a veriada y lo primero que hice fue se había acabado la batería bueno en realidad se había roto la batería la batería está dentro de un bloque bueno la tenemos por ahí pasa que la tenemos guardada dentro de la máquina está funcionando ahí el Dallas el Dallas está aquí dentro de este bloque de plástico que pone no quitar al final está pegado ahí entonces lo quitas y ahí está el Dallas aquí y una batería aquí pues la batería se había roto entonces al pues a soldarla poner el tiene unos pines de programación entonces claro no tenemos el circuito de programación original pero al final es un puerto serie enchufado al PC con el hiperterminal de Windows se le transfiere porque tiene ahí un pequeño loader y volvió a funcionar un poco la historia de cómo acabó esto siendo emulado y todos los problemas que nos pusieron estos señores para que que no pudiéramos hacerlo funcionar indirectamente porque ellos lo querían para no piratear me imagino que algunos de vosotros tendréis algunas preguntas o sea este es el momento de hacerlas levantar la mano y os pasamos el micrófono que sean cortitas que no tenemos mucho tiempo les hemos dejado hablar para que perdón sí el Dallas qué modelo es exactamente el micro el nombre que tiene el micro no solo el Dallas porque Dallas es una empresa el nombre del micro voy a mirar que no me acuerdo el modelo creo que es el DS5002 o algo así si se abre esto DS5002 FP creo que es pero hay un modelo superior que tiene más letras después o el FP es el que es especialmente protegido y el que no tiene el FP es el que he usado en ellos que ya está suficientemente protegido sí, sí eso tarda en cargar aquí me gustaría saber este Galco invirtió mucho dinero en securizar este juego me gustaría saber por qué este juego y qué pasó con los otros que ya ellos sabían que el juego iba a vender muy bien ellos cómo midieron eso cómo decidieron que este sí y otros no sí bueno realmente lo bueno de este sector es que tú hacías pruebas antes de salir y podías medir porque el cajón te decía lo que ibas a vender es decir podías comparar con otras máquinas que estaban en ese momento recaudando tenías la comparación de la recaudación de todas porque eso era conocido por el dueño del salón digamos que lo gestionaba y podías hacer pruebas en diferentes países y ver antes de salir si iba a ser un éxito o no entonces claro esto el problema es o sea lo que fue que además nos tuvo como todo el verano protegiendo la placa haciendo todas estas cosas que ha comentado Miguel Ángel más otras que hicimos como por ejemplo bueno eso de la máscara de luces lo hicimos para mejorarla ya que teníamos casi tres meses para implementarlo del Dallas para hacer todo pues dijimos vamos a meterle una máscara ahí para que tenga tramos nocturnos que le falta esto que nos quedamos con ganas de hacerlo pues lo hicimos en ese momento te quiero decir que con todas esas pruebas ellos sabían seguro que esto iba a ir muy bien entonces bueno pues tomamos el tiempo perdimos tres meses para salir pero ganamos que iba muy protegida que era clave bueno la placa la recogí hace dos meses y cómo se puede saber más o menos el estado de la placa si sigue si la han si la han modificado ya para desprotegerla o sigue protegida ahora mismo es injugable lanza el juego y en cualquier momento se va para el lateral del coche no hay placas que no sean que no sean originales del World Rally o sea todas las placas son originales y el programa no existe o sea la diferencia entre una placa reprogramada y una original no es ninguna o sea aquí se le se le vuelve a programar bueno ahí en la foto se ve hay un pequeño conector de programación aquí abajo hay cuatro pines ahí ahí se conectaba un circuito de programación que tenía Gaelco que tenía que hacer placa por placa ponía y le cargaba el programa si la placa se ha muerto porque la batería se ha agotado y se le vuelve a programar el Dallas es exactamente igual que la original o sea se ha cargado el mismo programa que tenía originalmente si el problema es que se te está yendo hacia los lados que juegas con joystick o con volante con joystick y tienes configurado bien los dips para funcionar con joystick supongo pues eso puede ser alguno de los de los buffers que hay aquí que hacen el interface con el llama que o está temblando ahí está ahí el valor está muerto entonces está oscilando y a veces te dice uno cero y se te va hacia los lados si fuese óptico podría ser que estuviese sucio el el sensor óptico porque el volante óptico al final es como un ratón de PC lleva unos unos leds ahí con una cinta un disco ranurado entonces si no están funcionando bien esos leds o uno se ha agotado y está luciendo menos se podría cambiar pero si es por el joystick no creo que sea un fallo de programa porque además estando tapadas las EPROMs no se han borrado hay algunos chips aquí que hacen de interface con el llama pues es mirar que claro el problema es que están soldados hay que desoldarlos si no bueno estoy viendo aquí un chip que está un poco sucio que podría ser ese también si no tiene un cortocircuito ahí en una pata y está en la zona está por la zona ahí de los donde podrían estar los inputs entonces igual limpiándole ahí esa suciedad que tiene se puede solucionar algo pero es tecnología que tiene 25 años y algunos se cascan sobre todo muchas se cascan por estar apagadas mucho tiempo y luego encenderlas entonces el esfuerzo que tiene ahí de haber estado apagado y al encenderla y luego la tienes encendida como aquí la tenemos todo el día luego llegamos por la mañana y no arranca o empieza a chisporrotear a última hora de la tarde son placas muy bien hechas es decir Gaelco tenía esa fama en toda Europa las placas que hacían siempre eran como si ponía Made in Spain era una garantía porque estaban hechas por Gaelco entonces hombre claro son muchos años si se ha llevado algún golpe yo tengo por ejemplo un Surfplanet y funciona perfectamente lo que pasa es que tengo un problema con el monitor y CRT se rompió que es lo primero que se rompe el monitor pero la placa funciona todavía como el primer día bueno chicos se nos ha acabado el tiempo tenemos que ir despejando esta zona agradeceros a todos a veros que os habéis acercado aquí vamos a darles unos regalitos a los ponentes y si tenéis alguna pregunta adicional pues estamos luego en nuestro stand de retroacción en RetroDuscal aquí atrás estarán por allí así que les cogéis por banda y les preguntáis todo lo que queráis y está el World Rally para jugar así que un aplauso y hay un torneo también de última hora a las 6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!